Muchas gracias Antonio, lo que me ha dicho es visto evidentemente desde un punto de vista de una buena amiga, muchas gracias por esta tan amable presentación y muchas gracias también a los asistentes por la paciencia. Vamos un poco fuera de hora, yo soy el último ponente, intentaré ir todo lo rápido que pueda, iré a vuelo de dron para ver todo lo que teníamos que ver, evidentemente no podremos verlo todo, así que iremos pasando rápido sin perjuicio de que después en el turno de preguntas puedan hacer preguntas y entonces ampliaríamos sobre esa área concreta que más les interese. Bien, empezaré diciendo que lo que vamos a ver, vamos a ver una parte de drones, ya hemos visto mucho, realmente ha sido muy interesante lo que han expuesto los otros ponentes, creo que hemos visto este aspecto desde diferentes ángulos con mucha profundidad además, a todos ellos quiero hacerles una felicitación expresa antes de proseguir y el área que yo voy a abordar digamos es aquella en la que uno piensa cuando se pone a valorar cómo o qué es lo que pasa en la práctica cuando esto ya esté más estandarizado o lo que está ocurriendo ahora. Pongo un ejemplo, por ejemplo, si hablamos de un tráfico de drogas se puede hacer con un dron, si hablamos de asesinatos se puede hacer con un dron, no hemos visto, es decir, el dron da muchas funcionalidades, no solamente desde un punto de vista positivo sino también negativo. Cuando hablamos de esto tenemos que valorar también qué incidencia tienen las personas jurídicas con todo esto, es decir, en España existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el año 2010 y no sé si se está acoplando o no, desde el año 2010 y digamos que desde un punto de vista práctico es perfectamente factible pues que una persona jurídica pueda delinquir utilizando drones. También puede ser pertinente la investigación de una persona jurídica o incluso el ataque hacia instalaciones concretas de esas personas jurídicas. Bien, empezando por lo que es el concepto de dron, bueno, dron se traduce como un abejorro macho, entonces ya nos hace la idea de dónde viene el tamaño. Según el diccionario del español jurídico es una irona benotripulada y precisamente dice que su régimen jurídico está pendiente de reglamentación nacional y de la pertinente normativa comunitaria. Esto lo dice el diccionario del español jurídico, hemos visto hoy que aquí que sí que realmente hay bastante norma. También podemos citar el convenio de Chicago donde nos pone una pequeña definición. Bien, digamos que desde una perspectiva más macro existen bastantes posibilidades. Bueno, una de las funciones que he leído recientemente es que incluso había sido utilizado un dron para repartir pizzas. También seguramente todos ustedes han visto los drones a nivel de emergencias como llevan, por ejemplo, un desfibrilador que puede llegar mucho antes que una ambulancia y salvar una vida. Bueno, incluso para control fiscal, control de vigencia de fronteras, en zonas rurales, etc. Bien, como normativa a reseñar o destacar, según nos señalan a Ión Santiago y Fernando González, que han publicado un libro muy interesante recientemente sobre esto, pues tenemos toda esta sobre la que no me voy a detener ahora sin perjuicio de que después me detenga para que ustedes puedan valorarlo. Y es decir, pues también que existe normativa ISO sobre la materia y que se está trabajando sobre esta. A nivel de la Unión Europea existen distintos reglamentos. Como vemos, es el funcionamiento habitual de materias administrativas que se regulan de forma casi como un conglomerado, en el que se van regulando diferentes áreas y la materia, pues es atacada, digamos, normativamente desde diferentes ángulos por diferentes normas. Lo que nos lleva a tener que, muy a menudo, verlas todas. Después, en España, bueno, hay normativa a destacar también y también son interesantes las definiciones que nos aportan estas normas. Tenemos que destacar, sobre todo, la distinción que ya se ha hecho de drones de uso más de tipo militar o para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de lo que podrían ser de particulares. Según Ayón Santiago y Fernández González, nos hablan de que por su uso se pueden clasificar en seis tipos distintos. Los de blanco, que simulan un blanco para que sea atacado. Los de reconocimiento, los de combate, de investigación y desarrollo y comerciales y civiles. Bien, la relación que ahora tenemos con las personas jurídicas, pues, además de que puedan identificarse delitos cometidos por personas jurídicas y como arma de guerra contra, más que contra personas jurídicas, propiamente contra las instalaciones, donde estén, etcétera, también como instrumento utilizado precisamente por las personas jurídicas para delinquir. ¿Qué dificultad establece esto? Cuando vemos un drone no sabemos quién realmente lo está manejando o quién puede ver detrás de todo ello. Intuimos que hay un piloto, pero ese piloto puede ser un trabajador de una compañía o puede ser alguien que trabaja eventualmente para esa compañía o puede ser incluso el responsable de esa compañía o de una persona jurídica que no sea empresa. En este sentido, tenemos que entrar a entender lo que son las responsabilidades penas de las personas jurídicas porque cuando a menudo se dice, no, es que de esto responde una persona jurídica, existe todavía, que caló muy hondo, el laforismo jurídico del Societal delinquir en el sentido de que las personas jurídicas no pueden delinquir. Esto ha sido casi dogma de fe durante muchísimos años y ahora, bueno, ese aforismo se quebró en el año 2010, más especialmente con la reforma del 2015 y ahora lo que tenemos es que las personas jurídicas pueden delinquir, existe normativa sobre el responsable de las personas jurídicas en muchos países, España tiene un sistema propio original muy interesante y yo entiendo que la onda es expansiva en el sentido de que va a seguir regulándose en más países. Para ir más rápido, decirles que España tiene un sistema propio, es un sistema que tiene unas vías de imputación propias, en mi opinión se trata de un sistema de autoresponsabilidad no puro, no completo o mixto, con gran tendencia a la autoresponsabilidad en el sentido de que es un sistema, el español, en el que se entiende que la persona jurídica sí que comete delitos, es decir, no es un sistema en el que dice no, la persona física comete un delito y por eso lo hacemos responsable a la persona jurídica, sino que de lo que se entiende que existe ya esa responsabilidad, incluso se habla de que puede tener, permítanme que ya profundice un poco más en términos penales, un injusto y una culpabilidad propias. ¿De acuerdo? Bien, también hay que destacar, y esto es muy importante, que no responde por todos los delitos del Código Penal, sino que solamente responde por un número de clausos, es decir, por un catálogo cerrado de delitos de los que el legislador eligió los que él consideraba que eran importantes. ¿De acuerdo? Esto nos plantea ya el primer problema, es decir, bueno, aquellos delitos de genocidio, homicidios, asesinatos, ¿entran dentro de este catálogo? Veremos que no. ¿De acuerdo? Sí que entran otros, pero estos, por ejemplo, y algunos otros que no. También tienen un sistema propio de eximentes y atenuantes, un sistema propio de penas, y también hay que señalar que no responden todas las personas jurídicas. De forma muy resumida, a brochazo muy gordo, que diría el pintor, tenemos que básicamente existen dos vías de imputación que tradicionalmente se explican como la del directivo, que comete el delito, y la del empleado. Bien, además en España se exigen una serie de requisitos más, que no son solamente que sea el directivo el que comete el delito o que sea el empleado, se exige que sea, bueno, que se haga en beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o estén tan facultades de organización y control dentro de la misma. En la segunda vía de imputación se habla de aquellos que estén en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. Bien, estos son los del grupo de delitos que tenemos. Por ejemplo, un tráfico ilegal de órganos o de su trasplante es perfectamente posible hacerlo con un dron. De hecho, hasta puede ser que sea más interesante en tratas de seres humanos, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, delitos contra la intimidad y allanamiento informático. La intimidad es el característico del que te graba el dron, teniendo en cuenta lo que nos han explicado con anterioridad de que un dron puede tener la medida casi de un insecto. Por no hablar de estafas y fraudes, frustración de la ejecución, insolvencias punibles, daños informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, industrial y el mercado y los consumidores y de corrupción privada, receptación y blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos, delitos contra la hacienda pública y la asignatura social, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal, delitos contra el medioambiente, delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, delitos de riesgo provocado por explosivos, delitos contra la salud pública en la modalidad de práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o de aguas potables, delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, falsificación de moneda, falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, cohecho, tráfico de influencias, incitación al odio y a la violencia, la corrupción al funcionario público en el 2015 ya no estaba, al funcionario extranjero, organizaciones y grupos criminales, financiación del terrorismo, contrabando, son estos los delitos que entran. Los que llevan un asterisco son que han entrado o han sufrido una modificación por la ley 1-2015 de 30 de marzo, que es la que modificó el Código Penal, cambiando sustancialmente el régimen de las eximentes, bueno, cambiando o introduciendo o aclarando el tema de las eximentes y atenuantes del artículo 31 bis del Código Penal y concordantes. Bien, en relación a las penas, para no hacerme muy largo, destacar que tenemos unas penas propias, entre las cuales existe la pena de muerte de la persona jurídica, que es la disolución. Tenemos la multa, una multa cuya cuantía mínima, si no recuerdo mal, empieza en 30 euros y la máxima son de 5.000 euros por día. Disolución, suspensión, clausura, prohibición de realizar actividades, inhabilitación para obtener subvenciones, intervención judicial, etc. Además, estas pueden ser, digamos que existen medidas cautelares sobre la persona jurídica. Bien, no responden todas las personas jurídicas, hay algunas que quedan al margen, como podemos suponer son las que, por ejemplo, no se han aplicado al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, a las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejercen potestades públicas de soberanía o administrativas. Y respecto de las sociedades mercantinas públicas, pues existen algunas particularidades respecto de las penas imponer y las circunstancias en que se impongan. Bien, para el caso en que por carcer de persona jurídica no se pudiera utilizar el artículo 31 bis, tenemos el artículo 129, que, digamos, establece un régimen para poder imponer unas consecuencias excesorias a la pena en estos casos. Bien, todo esto nos lleva, al final, a decir, bueno, ¿en qué circunstancias una persona jurídica puede delinquir utilizando un dron, beneficiándose de un dron para delinquir? Y, ¿en qué circunstancias conocerían los tribunales españoles de estos delitos? O, ¿qué tribunales internacionales podrían conocer? Bien, para empezar, la Corte Penal Internacional no conoce de responsabilidad penal de las personas jurídicas, luego entraremos, y lo que tenemos, en principio, sería lo que nos viene establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Para una... Hacerlo... Este artículo es muy largo, es muy denso, y vamos a ir muy rápido para ver, exclusivamente, cuatro pinceladas, que serán... Bueno, tenemos la... Evidentemente, conocen cuando se produzca en el territorio español, y cuando fuera del territorio español nacional, nos dice el artículo 23.2, si se cumplen una serie de requisitos. ¿De acuerdo? En cuanto al artículo 23.3, nos habla también de una serie de delitos de los cuales me gustaría destacar, el de la falsificación de moneda. Tenemos también, en relación al artículo 23.4, también una serie de delitos, como es el de terrorismo, la paroledad de financiación, tráfico de drogas, trata de seres humanos, también tenemos el terrorismo cuando es contra español o extranjero, tenemos el tráfico de drogas, tenemos transversos humanos, etc. Tenemos toda una serie de delitos que vienen establecidos en este largo articulado, por los cuales los tribunales españoles podrían entrar a conocer. Incluso, el punto P, hay una cláusula un poco más abierta, ¿de acuerdo? Y decir que todo ello será, siempre y cuando no se den las circunstancias de exclusión que nos impone el artículo 23.5. Y, finalmente, recordar que solo serán persiguibles instancias, según el artículo 23.3 y 23.4, solo persiguibles a instancias del Ministerio Fiscal o del agravado. Bien, destacar aquí que, existe ya, bueno, tenemos una sentencia, sentencia número 583, barra 17, 19 de julio, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que confirmó la de la Audiencia Nacional porque condenaba a una sociedad constituida en Mali por un delito de blanqueo de capitales cometido en España. Bien, en comparación, conviene citar la sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, número 23, barra 2016, de 18 de julio de 2016, que no impuso la pena de disolución a una sociedad al no considerarla una sociedad española en aplicación del artículo 9.11 del Código Civil, que dice que la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. Bien, yo opino, mi posicionamiento es que debe ser como el de la sentencia, número 583, barra 2017, y que debe resolverse conforme a la normativa penal. Bien, ¿qué ocurre en los supuestos en los que no puede conocer un tribunal español? ¿Queda impune, entonces? No podemos identificar a la persona física que ha cometido el delito y como no podemos identificar nada más, ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, esto es un supuesto que de momento pues puede ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos frente a esto? Bueno, en la Corte Penal Internacional cuando se creó, hoy que precisamente celebramos un aniversario, se planteó, se planteó la posibilidad de crear, de que se incluirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas hace ya muchos años y digamos que en este sentido no se recogió, no cristalizó, porque bueno, hubo toda una evolución, una serie de circunstancias que por... no han trascendido la luz, ¿no? La gente, pues bueno, la Corte Penal Internacional personas jurídicas no y ya lo dan como un hecho. Sin embargo, ya son varios los autores que se plantean la posibilidad de que esto se cambie y de que, habida cuenta, que ya hay muchos países que han implementado la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los supuestos de impunidad que podemos padecer, que sería conveniente que la Corte Penal Internacional o si no, otra, pero la Corte Penal Internacional pudiera conocer de... o sea, que incluyera como sujetos de delitos contra los que poder proceder a las personas jurídicas. Bien, ya sé que voy muy apretado de tiempo. Bueno, básicamente, explicarles de una forma muy sucinta que esto fue mucho más complicado de lo que parece. La lucha que tuvieron por intentar que cristalizara la propuesta fue intensa. Hay que destacar el valeroso papel de Francia intentando que se consiguiera y, bueno, hubo un primer intento con una norma aquí descrito en los documentos. Luego podemos entrar con más tranquilidad. Se recogía en el artículo 23 en los apartados 5 y 6, luego también por referencia a artículos 76 y 99 y decía que la Corte también ejercerá jurisdicción sobre las personas jurídicas a excepción de los estados cuando los crímenes se hayan cometido en nombre de ellas o por sus agentes o representantes. Tenemos que recordar que estamos ante una propuesta de la que hace muchos años y que ahora nos parece más normal porque en España tenemos este sistema desde el 2010 pero posiblemente si estuviéramos hablando de esto hace 15 años pues habría mucha gente que se opondría. De hecho, cuando se reformó el Código Penal hubo grandes juristas ilustres juristas que se opusieron casi de manera furibunda a que se detuviera la persona jurídica como sujeto que podía cometer delitos. Tenemos que también entender que partimos de un sistema de Código Penal topocéntrico y ese cambio es realmente un cambio de paradigma cundiano. El aparato 6 decía que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan actuado en calidad de autores o cómplices de sus mismos crímenes. Faltaría más que solo persiguéramos a la persona jurídica y al autor material o a la persona física o personas físicas que pueden ser varias. Pues no. Les pongo un ejemplo. Uno fabrica el dron sabiendo que se va a ser utilizado para cometer un delito. El otro prepara el software que sabe que servirá para identificar por ejemplo a unas personas de una etnia racial concreta. Y finalmente hay un piloto que esto lo organiza y lo mueve todo y todo se hace con el sustento económico de una empresa legal que esto realmente plantea un problema. Y bien se hablaba de las penas ven que las penas no son muy distintas de las que les he citado antes que tenemos en España y luego también vemos el artículo que se decía que lo dispuesto en este artículo también sea la aplicación para las personas jurídicas. Bien finalmente bueno esa propuesta no acabo de cristalizar los autores que más han estudiado este tema que son Clafam y Martín Ortega buceando entre la abundante documentación de esos periodos de constitución pues señalan pues que los distintos países se iban posicionando a favor de unos de otros unos manifestaban sus reticentias otros planteaban que se modificaran cosas había miedos sobre unas cosas había esperanza sobre otras y digamos que bueno las cosas se fueron se fueron moviendo y finalmente se llegó a una última propuesta de acuerdo aquí tienen todo lo que son los informes y las deliberaciones finalmente las propuestas decaíó había poco tiempo había mucha prisa también por cerrar había puntos de disenso para muchos suponía un uso muy innovador del derecho penal internacional también había el problema de lo que es el concepto de responsabilidad penal corporativa a pesar de que Francia ya utilizó unos términos que se ajustaran también al derecho en el sajón y también planteaba problemas de tipo procedimental bueno aquí tienen las posiciones de los grupos de trabajo que es lo que les explicaba y bueno el último redactado que quedó pues fue este que se decía que sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de las personas naturales con arreglo al presente estatuto la corte tendrá también competencia para juzgar a una persona jurídica por un crimen previsto en el presente estatuto la corte podrá dictar sentencias sobre una persona jurídica sí los cargos presentados por el fiscal se refieren tanto a la natural como a la persona jurídica la persona natural acusada ocupaba un puesto de control en la jurídica en calidad de agente miembro representante o empleado de esa persona jurídica en el momento en que se cometió el crimen el crimen fue cometido por la persona natural por cuenta de esa persona jurídica y con su consentimiento y en el desempeño de sus actividades y la persona natural ha sido declarada culpable a los efectos del presente estatuto se entiende por persona jurídica una sociedad cuyos fines concretos y reales sean privados y no un estado o organismo público que ejerza autoridad estatal ni un órgano internacional público el proceso contra una persona jurídica a tenor de este artículo se encuará de conformidad con el presente estatuto y con las reglas de procedimiento y prueba el fiscal podrá presentar cargos contra la persona natural y la jurídica conjunta o separadamente la persona natural y la jurídica podrán ser juzgadas conjuntamente si es declarada culpable la persona jurídica podrá ser sancionada con las penas mencionadas en el artículo 76 esas penas se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 bien finalmente no entró en el estatuto de la corte penal internacional es un tema que habitualmente cuando se habla incluso con el presidente del corte pues quedó ahí quedó en los esfuerzos preparatorios y yo entiendo que actualmente existen una serie de factores que digamos nos invitan invitan en mayúsculas entre comillas y subrayado a retomar la cuestión y a plantearla con solvencia teniendo en cuenta que en muchos países se ha venido implementando o una responsabilidad penal o cuasi penal no administrativa sobre las personas jurídicas y sobre todo entendiendo la realidad en la que vivimos actualmente y las lagunas de impunidad a las que nos podemos enfrentar especialmente especialmente cuando la persona física es tan difícil de identificar como en un caso de un dron en cuanto a las conclusiones que quería destacar tenemos que tener en cuenta la gran expansión de los drones y sus usos hay empresas que tienen un especial interés por ejemplo en tema de repartos y en otros ámbitos en potenciar el uso de drones también tenemos que señalar que en el ámbito judicial yo creo que se consolidará y policial su uso a todos los digamos que lo veremos muy normal hoy nos ha sorprendido gratamente lo comentaba con Antonia el ver como la policía utilizaba el drone para entrar en una habitación en un espacio interior y realmente que encontramos fantástico a lo mejor dentro de 5 o 10 años pues estaremos muy acostumbrados habrá a lo mejor drones que serán más pequeños más sofisticados es decir creo que estamos ante también un cambio de paradigma importante y muy especialmente por lo que se puede llegar a hacer con los drones también creo que en el ámbito de las guerras va a ser cada vez más determinante para un estado supone el no tener bajas en sus en sus tropas bajas humanas y parece que puede ser menos dañoso un ataque con drones que un ataque con una bomba nuclear de hecho circula un vídeo por internet que precisamente hablan de unos drones así pequeñitos que pueden identificar el rostro de las personas y pueden dirigirse como si fuera una bala o un pequeño misil en contra de esa persona en concreto y también tenemos que decir que yo creo que por desgracia la imaginación humana es ilimitada yo creo que se van a utilizar para cometer delitos yo les ponía el ejemplo de un tráfico de drogas con un dron que podría cruzar el atlántico perfectamente y si lo cogen no cogen ninguna persona física a partir de ahí pues los ponentes anteriores han enseñado también algunas otras como la de la garrafa que se puede llenar de algún tipo de sustancias etcétera y finalmente destacar que no podemos olvidar nunca la incidencia que tendrá o que tiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas con esos drones utilizados para delinquir sin más muchas gracias y les agradezco su atención aplausos Gracias.